Y el taekwondo, usted ya sabe que tiene su cita en Simplemente Corrientes. Con el taekwondo muchísimo trabajo. Estamos haciendo el cierre del año. Octubre, noviembre y diciembre son los tres últimos meses, así que no queda lo más difícil todavía. Porque ya estamos un poco cansados por todo lo que hicimos hasta hoy. El fin de semana, primero de octubre, me voy a Concepción, Tabahita, Taekwai, Santa Rosa a tomar examen y a editar unos cursos. Como son todas localidades que están muy cercanas, aprovecho y hago todas las cuatro juntas. El domingo 2 de octubre estamos en Resistencia en un torneo regional. Nos vamos con un poco más de 100 competidores. Linda competencia con toda zona del NEA, gente del NEA. Y después, por supuesto, el 9 de octubre, nuestro curso internacional con el maestro Won Kwan-sung, que es nuestro maestro coreano que está en Estados Unidos. Él es noveno Dan. Y viene a dictar un curso para 600 alumnos de todas nuestras filiales que tenemos. En Corrientes, Capital e Interior, Chaco, Norte, Santa Fe, Santiago del Estero, más una delegación de Brasil que también vienen a participar del curso. ¿Quiénes no son alumnos de esta academia superior y quieren participar? ¿A quién le interesa el taekwondo? ¿Pueden hacerlo? No, no, no. Es exclusivamente para los que estamos afiliados a esta organización, que es la Unified Internacional Federación de Taekwondo. Somos demasiado los de la asociación, tal es así que tuvimos que hacer una selección, porque no te olvides que en Capital tenemos 1.200 alumnos, en el interior tenemos 800 alumnos, más Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero, más los del Brasil. Entonces hicimos una selección de alumnos para que puedan participar, no más de 600. Esto lo hacemos en el círculo oficial de la Policía de Corrientes, Avenida Centenario y Reconquista, frente al Hospital Llano. Van a ser dos módulos de 300 alumnos y el salón no da para más. Así que tuvimos amigos de otras organizaciones que nos pidieron venir, pero les tuvimos que decir no, porque si no tendríamos que dejar gente de nuestras organizaciones afuera.